Bueno, quiero que veáis este titular con el que nos hemos desayunado esta mañana leyendo los periódicos, leyendo la voz de Almería. Se disparan los casos de sífilis y gonorrea entre los jóvenes. Los casos de infecciones bacterianas aumentaron más de un 70% en 2023. Nos ha llamado mucho la atención el titular, nos ha llamado mucho la atención esa cifra y sobre todo que aún estemos hablando de estos temas como si no se estuvieran impartiendo talleres, charlas, o a lo mejor hay que impartir más. A lo mejor hay que abrir las puertas de las aulas más a la sexualidad. En fin, está conmigo Laura Marcilla, psicóloga, sexóloga, afamada, vamos, la number one, ¿no? Muy bueno, tú que me tienes mucho cariño, que me ves con buenos ojos. Que lo sepas, que lo sepas. Gracias por venir. Gracias por invitarme. No sé si a ti te ha pasado mismo que a mí, que esta mañana me ha impactado mucho este titular. A mí, por desgracia, no me sorprende. No me sorprende porque yo que sabes que me dedico a estos talleres de educación sexual, me doy cuenta de que, tampoco es que yo lleve 20 años ejerciendo, pero en los 7 años más o menos que llevo haciendo esto, me he dado cuenta que hay algunas trabas que al principio o hace más años no había y que además las temáticas que se abordan, el tema de las infecciones de transmisión sexual, no es tan habitual. Porque al final tenemos muy poquitas horas en cada centro y hay como que seleccionar, venga, ¿cuál es el tema más importante o el más urgente? Y al final es que elijas lo que elijas, estás descuidando otros aspectos que también son importantes. Entonces, por desgracia, no me ha sorprendido, pero me parece bien que se ponga de relieve para que debatamos cómo solucionarlo. Es alarmante, ¿no? Que estos casos crezcan un 70%. Claro. Bueno, yo, por romper también un poquito una lanza, esto es como cuando vemos casos que aumentan denuncias sobre violencia de género o agresiones sexuales, es verdad que nunca vamos a conocer el 100% de los casos que ocurren, porque habrá gente a la que no se diagnostique o que no sepa que lo tiene. Entonces, cuando aumentan los casos, puede ser o que realmente está habiendo más que antes, o que se está diagnosticando más porque se está haciendo mejor cribado, por tener ahí también un poquito una luz de esperanza o un poco de las dos cosas, que posiblemente sea lo que está pasando aquí. Claro. Cuando tú llegas con tus talleres, con tus charlas formativas a los centros educativos y pones sobre la mesa estos temas, ¿los chicos y las chicas ya saben de lo que les estás hablando? ¿Están prevenidos? ¿Tienen algo de formación inicial? A ver, el problema es que yo creo que hoy en día damos por hecho que como hay acceso a mucha información, pues ya todo lo que tengan que saber lo saben. Y en primer lugar, tener acceso a información, que es verdad que la tienen, no significa que sepan diferenciar lo que es correcto de lo que no, los bulos de las verdades y lo que es importante de lo que no. Entonces, a veces esa información se traduce en una infoxicación de no sé ni por dónde empezar a buscar. Entonces, internet o las redes sociales no puede sustituir a la educación sexual. Y por otro lado, es verdad que comparando a lo mejor con generaciones anteriores, pues hablando mal y pronto, nosotros no teníamos ni la más mínima idea de sexualidad, pero sabíamos que no sabíamos nada. Ahora sí que es verdad que hay algunas personas jóvenes que tienen como esa sensación de, oa, si yo ya lo sé todo, que vas a venir a contarme tú a mí que yo ya no sepa. Pero tampoco quiero generalizar, porque yo disfruto mucho de trabajar con adolescentes y es como en cualquier otro grupo de edad. No se puede hablar de que en general la juventud sea más irresponsable que cualquier otro grupo de edad. Es que tampoco les podemos pedir que sepan cosas que nadie ha ido nunca a explicarles. ¿Y entonces el fallo dónde está? Yo creo que se está haciendo poca educación sexual. Yo de media, cuando voy a un instituto, estoy dos horas. En dos horas es imposible que tratemos todos los temas que hay que trabajar. En dos horas, pues a lo mejor les explicas cómo prevenir algunas infecciones de transmisión sexual, pero no trabajas una conciencia real. También empezamos tarde. Es decir, normalmente en coles nos llaman menos a las personas que nos dedicamos a la educación sexual y en institutos sí, pero normalmente ya a partir del tercer o cuarto de la ESO una edad a la que ya hay muchos chicos y chicas que han iniciado sus relaciones sexuales. Con lo cual ya es más difícil que desaprendan lo que a lo mejor han aprendido mal y ahora empiezan a cambiar los hábitos de salud sexual que tienen. Y también es verdad que cuando se hacen talleres de educación sexual, creo que esto ya pasa menos porque yo creo que la mayoría de personas que nos dedicamos a esto tenemos también una buena formación en sexología, pero antes era muy desde el miedo. Y el miedo al final paraliza. Si a ti te meten miedo a lo que sea, lo que vas a dejar de hacer es averiguar si tienes algo. Igual que hay gente que tiene miedo al cáncer y lo que deja es de hacerse pruebas para ver si tiene cáncer, si les metemos un miedo infundado a las enfermedades de transmisión sexual, a las infecciones, sin explicarles que esto no es inevitable, al final lo que van a hacer es que a lo mejor lo que no van a pedir son pruebas o analíticas. Entonces yo creo que hay que trabajar más desde la responsabilidad, desde el pensamiento crítico, desde ¡Oh, Dios mío! que viene el VIH, que viene el sífilis, que viene la gonorrea. E invertir en formación e invertir en prevención. Exacto. Y claro, para eso también hace falta que se vea con otros ojos la educación sexual, que entiendan que desde luego no vamos a animar a nadie a tener relaciones sexuales, pero sí que llegado el momento en el que por sí mismos y por sí mismas decidan tenerlos, sepan protegerse y sepan qué hacer, y sepan incluso dónde encontrar alguna de estas medidas, porque bueno, los preservativos para el pene de toda la vida los encuentras en cualquier supermercado, pero eso sirve para la penetración o como mucho para el sexo oral si es a una persona con pene, si es una felación, pero ¿y qué pasa si es un cunilingus, por ejemplo? Si es sexo oral a una persona con vulva, hay mucha gente que no sabe cómo protegerse de esto. Pues danos una pista. Vale. Danos una pista, pero aquí me has dejado alguna cosa en la mesa, aquí tenemos un preservativo de toda la vida, ¿no? Sí, ese es. Ese está claro para lo que sirve, ¿no? Bueno, porque estamos hablando de que muchas veces se piensa que este preservativo, para lo único que sirve es para evitar un embarazo no deseado, ¿no? Sí. Pero evito también ese tipo de enfermedades de las que estamos hablando. De hecho, este es normal, este no tiene sabor a nada, pero los encontramos también con sabores. O si queréis merendal, ya de paso, básicamente. Y así de maravillosa que es la vagina, que es un órgano fantástico, pero la vagina no nota la diferencia entre un preservativo de fresa y uno de chocolate. O sea, los de sabores son para sexo. De momento no se ha demostrado que es un fin. Sí, si no, ahí habría un campo de investigación muy interesante. Sí, y un nicho de mercado también tremendo. Y esto que hemos traído, ¿qué es? Esto, sí, yo te dejo acá. Bueno, como... Te deja a ti. Estos son barreras de látex. Aquí me has puesto unas tijeras que me has dado miedo. No vamos a castrar a nadie por la fuerza. Mira, esto que es enorme, a ver dónde, no sé dónde está. Ahí se ve, ahí se ve. Esto que es enorme son barreras de látex. Además, estas me encantan porque son moradas y con olor a mora, que normalmente solamente las había encontrado yo hasta hace poco de fresa y de vainilla. Y me daba mucha rabia porque para el pene sí que tenemos de absolutamente todos los sabores y para la vulva no. Y entonces es una barrera de látex que sirve... Es curioso. Ahora te lo voy a dejar, es súper suave para que lo toques, para situarlo encima de la vulva o encima del ano, cuando se practica algún tipo de sex oral, y hace una barrera. Es exactamente igual que el preservativo, pero haciendo una barrera para que la boca, la lengua, no entren en contacto con los fluidos sexuales. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que no lo conoce casi nadie. Yo no lo conocía. ¿Tú habías visto esto alguna vez? Me lo acabas de presentar ahora mismo. No, te dejo que lo toques un poco. Tú me dices, ¿esto qué es? Es muy suave, es muy finito, ¿vale? Totalmente. Una pregunta que me hacen a veces es si se notará algo, dices, a ver, no es de hormigón armado, es muy finito, de hecho, al tacto es suave, es agradable, y el problema es que la gente no sabe que existe, y que incluso sabiendo que existe, si tú ahora tuvieras que ir a buscar un paquetito de estos, ¿dónde irías? No sé, se me ocurre una farmacia. Pues te aseguro, además me tocó hacerlo el año pasado, un día que me llegó tarde un pedido, llamé por lo menos a 20, 30 farmacias de toda Almería, no encuentras en farmacias. ¿En el chino? Tampoco. ¿Dónde? En internet. Y claro, un chico o una chica de 14, 15 años, a lo mejor no tiene tarjetas de crédito para comprar por internet, y a lo mejor decirle a tus padres que... Oye, estoy esperando un paquete, ¿de qué? Luego te lo cuento. No, déjame tu tarjeta, que voy a comprar el qué, unas barreras de látex. Claro. A lo mejor tienes suerte y... Es un trabajo de clase. O a lo mejor los padres no saben de qué hablan. No, pues era para un proyecto de ciencias o algo. Pero claro, son difíciles de encontrar y es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Porque en las farmacias te dicen que, claro, que ni esto ni los preservativos vaginales los tiran porque no se venden. Claro, como no se venden no les sale rentable. Como no están en la farmacia, la gente tampoco lo va conociendo porque no lo va viendo. Y la gente no lo conoce, no lo usa, no lo compra, entonces es la pescadilla que se muerde la cola. O se empieza a vender, o se empiezan a regalar, o se empieza a hablar más de esto, o no se va a utilizar en la vida. Y el sexo oral es una de las prácticas, aunque no tiene tanto riesgo como, por ejemplo, la penetración o la penetración anal, es una práctica donde es relativamente fácil que se produzca una transmisión porque, como no hay riesgo de embarazo, hay personas que en el sexo oral no se protegen. Y eso hace que, al final, no es tener sexo, es tener sexo sin protección. Y las tijeras... ¿Las tijeras? Te voy a intentar guiar yo desde aquí. ¡Ay, qué susto! Te voy a intentar yo que me vayas con las tijeras. Toma, las tijeras. Ábreme el preservativo. Ábreme el preservativo. Bueno, antes de abrirlo, ¿qué mirarías tú? La fecha de caducidad. La fecha de caducidad. Si vieras la cara que se les queda a algunos chavales y chavalas... Otra cosa es que yo con mis diostrías la veo, pero... Suele estar pequeñita, en un lateral... Están pequeñita. No la veo, pero yo creo que tú me vas a engañar y me vas a traer uno que esté caducado. Bueno, te digo una cosa. Los que están caducados, por lo menos los utilizo para enseñarles. Aquí la veo. Caduca el enero de 2026. Vale, nos quedan un par de añitos. Nos quedan un par de añitos. También es importante la letra C y E, la que suelen aparecer ahí, de la comunidad europea, de haber pasado los controles de calidad. Porque hay gente que piensa que te tienes que gastar un dineral en Control, en Durex, en marcas famosas, y realmente lo que estás pagando es el precio de la marca. No son de mejor calidad, ni hay menos posibilidades de que se rompan. Siempre y cuando lleve este logo. Siempre y cuando lleve eso. Aunque sea una marca que no conoces de nada. ¿Lo abrimos? Venga, ábrelo. Lo abrimos con cuidado. Con cuidado, siempre con mucho cuidado estas cosas. Sin usar los dientes, a ser posible. Correcto. A ver, aquí tenemos. Vale. No lo desenrolles, el pitorrito ese, dale un corte con las tijeras que les tienes ahí al lado. Dale un corte y evidentemente para penetración no nos va a servir. ¿Tal que aquí? Tal que ahí. Y ahora dale un corte a lo largo, al rollito, a lo que está enrollado. Bueno, que conste que no lo haces nunca, ¿eh? Sí. ¿Así? Ahí, sin miedo. Ahí. Y ahora desenróllalo. Resbaladizo. Totalmente. Pues acabas de fabricar tú mismo con un preservativo normal, algo similar a las barreras de látex, que entre que son difíciles de encontrar, entre que son caras y demás, con un preservativo normal lo podemos fabricar. Y ya ves que lleva unos pocos segundos. Es verdad que hay que tener unas tijeras a mano, pero posiblemente es más fácil encontrar unas tijeras que... Y lo bueno es que si los compras del sabor que a ti te apetezca, pues sabor a palomita, sabor a melón, lo compras del sabor que quieras y ya tienes el... Acabas de abrir un melón. ¿Sabor a palomitas? Te juro. Bueno, no recuerdo si eran preservativos. Lubricantes yo he visto con sabor a palomitas. Palomitas como las del cine, palomitas saladas. Ah, la verdad, señor. Y de melón, y de sandía, y de mango, y... Algunos son más difíciles de encontrar, de chicle, de muffin, de arándanos, o sea que... La excusa no puede ser que no haya uno de un sabor que te guste. Laura, muchísimas gracias por haber venido. Nada. A ti por prestarte a mis experimentos. No, no, no. Hemos aprendido mucho. Ahora, a ver dónde tiramos esto para que mañana no haya malentendidos aquí en la redacción. Gracias por la labor que haces, y ojalá se sigan abriendo puertas a la sexualidad, la sexología, dentro del aula, para evitar cifras como esta. Muchas gracias. Muchas gracias. Más vecina, que vecina nuestra ya. No.